La preparación de los chicos, la verdad es que está siendo muy buena, va a buen ritmo, está compuesta de varias etapas. La primera etapa que era la más complicada porque no teníamos al equipo completo, porque algunos de los jugadores estaban con la selección de 15, pero sí que decidimos, los que no estaban convocados con la de 15, que viniesen a trabajar a Madrid porque así adelantábamos trabajo con todos ellos. Está la segunda etapa que fue el torneo Marcussi, que nos sirve para muchas cosas. Marcussi al final ha sido un torneo en el que no solamente nos pone un poco más clara a los técnicos la lista de los 12 jugadores que van a Juncon al final, sino que también para ellos enfrentarse con un equipo IRB como es Francia y con el nivel que nos han exigido, nos hace saber un poco en dónde estamos colocados y qué es lo que hay que trabajar, qué tenemos bien y qué tenemos mal. Sabemos lo que significa estar jugando entre los 15 mejores equipos del mundo y lo que hace crecer a los jugadores de una federación estar en este entorno. Entonces, entendiendo lo importante que es para la federación y lo difícil que es también conseguir la clasificación, desde luego deberíamos de conectarnos todos, ponernos todos en el mismo camino y pelearlo a muerte, porque desde luego federativamente es un paso adelante y es que la federación española vuelva a estar otra vez de nuevo entre las 15 mejores selecciones del mundo de Rugby A7, que desde luego nivel lo tiene y un lugar en el que nunca tuvimos que dejar, nunca tuvimos que abandonar esas equipos mundiales, pero por las circunstancias se dejaron y ahora lo que hay que hacer es volver a dar otro golpe a la mesa y decir, no, España tiene que estar ahí y lo vamos a demostrar. De los festivales hay uno que es Guayana, que tenemos muy poca información de ellos, yo los he visto en un par de vídeos. Es un equipo que no está bien estructurado, pero que tiene jugadores rápidos, que tienen buenas acciones individuales, le faltan un poco las habilidades, pero es un equipo que en teoría deberíamos de ganar, ese partido debería de ganarse. Pero luego tenemos dos piedras en el camino, que son Tonga y Zimbabue. Zimbabue es un equipo que le tenemos cogido la medida porque creo que casi todas las ocasiones que hemos jugado contra ellos les hemos ganado, pero cada vez y cada año mejoran, cada vez y cada año nos cuesta más ganarles y todos los equipos avanzan y crecen, y sobre todo en un entorno olímpico, como es ahora el Rubí 7.